A cuatro días de la apertura del campo de entrenamiento, los Piratas de Campeche tienen prácticamente completa su base mexicana, pues solo falta por reportar el pitcher tamaulipeco Rolando Valdés, quien debe arribar este viernes a la capital campechana, y eso es una ventaja, pues se trabajará en tiempo y forma según considera el manager Lino Rivera. En lo que fue la cuarta práctica de la pretemporada 2017, al campamento de los Piratas de Campeche, arriba el veracruzano Eliseo Aldazaba, también se subió al barco el nuevo coach de bateo Porfirio Mendoza. El güero güero, como se le llama a Aldabazaba, dijo que está muy contento de regresar a los Piratas de Campeche, pues fue el equipo que le dio la oportunidad de establecerse en el béisbol mexicano, por lo que afirmó que le echará todas las ganas para enmendar un poquito lo que fue la temporada pasada y esperar que las cosas salgan mejor. El veracruzano dijo sentirse bien en su primer día de entrenamiento, encontrarse en óptimas condiciones y quedó atrás la lesión que tenía en su codo, que le impidió hacer varias cosas. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.